Pero repito, me parece, lo que quiero manifestar es que es una condición prestada, ¿no? Realmente, no, 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 este hastío es muy corto el tiempo, ¿no? No veo, y además también, como usted dice, muy corta la duración, digamos, del movimiento. Yo sí creo que hay un elemento efectivamente de hastío. Yo asocio ese hastío con... lo entiendo como una relación con lo nuevo, ¿no? ¿Qué es mi zoneísmo? ¿Ah? ¿Misoneísmo? No, 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 con lo nuevo simplemente. No, bueno, misoneísmo. Pero un misoneísmo en ese sentido, no. No solo una fobia, no solo una fobia por lo nuevo, sino una especie de mala relación con lo nuevo. Una incapacidad de asimilarlo. Para el hombre hastiado, el hombre hastiado es un hombre que está parado delante de una novedad que se desgasta. Una novedad que no dura, una novedad que no logra ser nueva, pues valga el juego conceptual implícito. Y que en esa medida, efectivamente, los vanguardistas tienen malas relaciones con la novedad. Y creo que esto se ve mejor con el vanguardista más cosmopolita de todos y el que más viajó, que fue Javier Abril. Javier Abril es un profesional del hastío, ¿no es cierto? Entonces, una parte del hastío, efectivamente, es como usted dice, con mucha claridad, es simplemente, pues, una importación más, ¿no es cierto? Se la han traído porque estaba de moda, Oscar Wilde lo practicaba, yo qué sé. Pero la otra parte, yo creo, también tiene que ser, tiene que ver con una incapacidad de ubicarse frente a la novedad, ¿no es cierto? Y entonces, al no poder asimilar la novedad en su sistema personal, o la sociedad en su sistema social, entonces lo único que queda son estas fórmulas, pues, un poco decadentes, es la palabra, de fuga. Al final, este hastío es una especie de fuga hacia adelante, frente a una mala relación del país con lo moderno. Y hoy día lo sabemos, con los beneficios de la mirada retrospectiva, que toda esa importación de carros, motonetas, motocicletas, proyectores y todo, en realidad era una modernización, pero no era una modernidad. Al final, nos hemos quedado con el mismo acequión circulando por el medio de la calle y rodeados de artefactos. Bien, interrumpimos nuevamente este diálogo y luego lo retomaremos. De esto, de la inmodestia, no sé si usted sabe que ya Balzac, que tenía una gran conciencia de su propia valía, también lo practicaba, ¿no? Hay una anécdota muy interesante. A él le gustaban, pues, mucho las reuniones, ¿no? El gran mundo, iba con sus chalecos amarillos y con su bastón y todo, ¿no? Era, era el centro de atención, como en su momento también lo fue Wild, ¿no? Y entonces estaba reunido de señoras y de señorones y todo, y entonces dijo en voz alta, a mí me encantan las personas extraordinarias. Precisamente yo soy una de ellas. Entonces, era plenamente consciente. No creo que muchos de los grandes creadores han sido conscientes de esta valía, y entonces, porque también, si uno no tiene esta conciencia y la publica, yo recordaba... Bueno, pero esos son los héroes, ¿no es cierto? Los que, siendo conscientes, están dispuestos a pregonar su conciencia, ahí donde todo el mundo la niega o simplemente no le interesa. No, porque hay mucha gente que es consciente de su valía y todo el mundo se lo dice. Pero hay gente que es consciente de su valía y que nadie se lo dice, y que simplemente sienten que ellos van a llegar en algún momento. No, esa gente es heroica realmente. Cuanto más en el Perú. Acá hay un texto de Miguel Ángel Urquieta. Dice, nos afirmamos en el pasado para avanzar, aunque no lo sepamos o nos empecinemos en negarlo. Nadie se nutre del futuro. La dietética más elemental enseña que no se vive de lo que se comerá mañana o la semana entrante, sino de lo que se comió ayer, de lo que se come hoy. Bueno, sin embargo, como nos ha recordado la escuela de Madrid, y me parece además que es así, el ser humano es un ser futurizo. O sea, es un ser orientado y proyectado hacia el futuro. Un ser teleológico completamente. Mirko Lauer dentro de media hora. Desde ahora ya sabes qué va a hacer, dónde va a ir, mañana y dentro de un año. Ahora, uno cuenta con el futuro. Por lo tanto, no es que no se nutre. No, sí, la ilusión. Uno se está nutriendo, pues, lo que vamos a esperar. No, las expectativas especialmente halagüeñas, como dice la academia. Creo que Urquieta confunde la hora de la siguiente comida con la digestión de la comida pasada, ¿no? Ajá, ajá. Eso es, pero yo estoy de acuerdo. Sí. Mucho más alimenta el futuro. Tanto así que creo que hay una imagen muy clara en esta vida, y es cuando se habla del garrote y la zanahoria, la zanahoria nunca nos la ponen detrás, nos la ponen delante. Y es hacia la zanahoria que caminamos, ¿no es cierto?, como el caballo persiguiendo un alimento futuro. Le paso un dato, por si acaso no lo conozca. Bueno, las modernas investigaciones del cerebro han demostrado que el cerebro no distingue el futuro. Porque esto de presente, pasado y futuro es una distinción gramatical. Y el cerebro solo distingue el presente y el pasado. Y el presente para el cerebro, según se ha podido comprobar en laboratorio, dura tres segundos. Y ya después es pasado. Entonces el cerebro funciona así. Un, dos, tres, pasa. Un, dos, tres, pasa. Entonces para nosotros es algo, digamos, vertiginoso eso. Pero eso es en un plan fenoménico, digamos. Sí, 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 completamente. No como... No, 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 claro. Entonces, pero trabaja así. Es interesante. Sí. Es interesante. Ahora, la otra prueba de que estas diferencias de futuro y pasado, pues, son formales en muchas cosas, es que el Palé Concerto, después de ser un lugar de venta de camisas durante tanto tiempo, tengo entendido que ha vuelto a ser una discoteca. Sí. Bueno, pero la distancia también, ¿no? Entre lo que ahora es el Girón de la Unión, y ese Girón de la Unión que motivó, ¿no? Lo que... No sé, pero yo le pregunto a usted, que supongo que es lícito de la mecánica del programa. No, claro, claro. ¿Puede aparecer un nuevo Valdelomar entre el mundo de la informalidad, de la marginalidad y de esto? No, no creo. No creo, no. Yo, yo... No siempre he esperado un nuevo tipo de escritor, de un nuevo tipo de sociedad. No, no. No, y le voy a decir por qué, Lauer. Aparte, quizá de otras razones. Pero recuerdo sencillamente lo que cuenta Sánchez en una de sus cartas de esta extensa correspondencia con él a Torre. Yo leí los dos tomos que publicó Mosca Azul. Y en una ocasión le pregunta Sánchez a ella, le dice, ¿alguna vez has estado, o has tenido la sensación de estar frente a un genio? Y a ella le dice, sí, una vez. ¿Y cuándo fue eso? Cuando estuve frente a Valdelomar. Y Sánchez, y lo tiene escrito, pero además yo se lo oí decir, también decía que era un genio, ¿no? Creo que es difícil, ¿no? Que vuelva a... Porque era una persona aparte, ¿no? Además que se permitía cosas que usted lo sabe, ¿no? Y eso se ha referido. Hablaba a gritos con Mareatici, ¿no? Y Valdelomar tenía una voz un poco chillona, ¿no? Y hablaban a gritos y Valdelomar decía... Volteaba llamando al mozo quechual. Quechual. Bueno, y eso era un espectáculo en ese momento. O sea, él era muy consciente, además lo decía también, que todo esto lo hago por epatel y bourgeois, decía, para sorprender al burgués, para epatarlo, para... ¿No? Entonces era pues la comidilla. Una semana que había llamado y le había dicho quechua, pues, al mozo, ¿no? Y sin embargo, ese mismo Valdelomar, qué rápido asume un cargo político, ¿no? Ah, bueno, claro. Interesante. Y en eso no es una excepción, es un precursor, básicamente, ¿no? Sí, pues, claro. Qué rápido asume. En un espectro progresista, como creo que fue el de Billingwood y el movimiento descentralista. Pero lo que prueba que esa genialidad era también una danza desesperada por insertarse en un orden que lo rechazaba. Usted sabe, con esto termino, porque me están diciendo que se vence el tiempo. Usted sabe que hay una carta que le dirige a Bustamante y a Vivian, a raíz de la caída en el 14, ¿no? Es una carta desde Italia y enterado del derrocamiento de Billingwood. Dice textualmente, no creí que tan pronto nos cayéramos del tejado. Y sobre todo por cojudeces, ¿no? Porque ahí, amigo mío, aquí en el Perú, todas son cojudeces. Hasta tener talento es una cojudez. Y es completamente consciente Valdelomar, ¿no? En el año 14, de que aquí el talento es, como decía Valdelomar, es como tener 10.000 libras esterinas en la puna. ¿Qué me hago con 10.000 libras esterinas? Nada, en el Perú, ¿qué me hago con talento, no? Es una comprobación poco... Sí, pues, y había que estar en los márgenes para darse cuenta, ¿no? Así es. Muchísimas gracias a Mirko Lauer por su valiosa colaboración. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.